...a una de las mejores. Y esta es la vida. Eso que era solo un comunicado. Mira, nosotros tenemos las imágenes de Claudio Valdivia cuando llega hasta Rancagua. Él, desde ayer en la tarde, no ha querido hablar con la prensa, pero lógicamente que están todos los medios ahí. Se ha visto muy afectado por razones lógicas. Su hermano, mire la imagen. ¿Qué te dijo de la segunda denuncia? ¿Alguna palabra, Claudio? Claudio, ¿qué le puede decir a los hinchos que quieren a tu hermano? Claudio, ¿qué le puede decir a los hinchos que quieren a tu hermano? ¿Alguna palabra, Claudio? Te voy a lastimar. Cuidado, cuidado. Es como lógica su reacción que tiene que tener. Obviamente es familiar, es su hermano. Hoy día como que se da vuelta un poco, me imagino, porque él siempre ha dicho en su entrevista que es su ídolo, que es su apoyo, que es lo mejor que le ha pasado dentro de todos sus temas, que cuando se separó también estuvo Jorge con él. O sea, son partners como hermano. Y yo sé que se llevan muy bien. Y se tienen un cariño tremendo. Es obvio que tiene que estar, pues es tu hermano. Cualquier sea la consecuencia de todo esto, es tu hermano. Y siempre ha estado. O sea, tiene que estar ahí en las buenas y en las malas. Pero hay familias que no muestran la mesura que está mostrando él. Me parece que en eso también hay que destacarlo. La tranquilidad y mesura que él ha mostrado en estos momentos, que son súper complicados. Bueno, porque una declaración podría perjudicar a su hermano. Podría perjudicar a la sobrereacción, empezar a decir cualquier cosa. Me parece que en ese sentido ha sido extremadamente responsable. Y después del cambio de la abogada, ¿podrá ser también que Paula Vial le remarca eso? Porque ayer lo vimos a Claudio muy tranquilo también. La abogada de su hermano le debe haber dicho, oye, ¿saben qué? La estrategia no solo es con Jorge. La estrategia no solo es esta, sino que también cómo tú te muestras públicamente. Porque además Claudio Valdivia, además de ser en el mano de Jorge Valdivia, es una persona conocida. No se hace conocido hoy día, digamos. Felipe, no olvidemos lo que pasó en el caso de Nicolás López. Donde una de las críticas que se hizo a Paula Vial es que no solamente había una estrategia de defensa, sino también una estrategia comunicacional. Y para eso se había contratado una agencia. A Imaginación. Que era el Enrique Correa. Así es. Entonces, comprende la estrategia de Paula Vial que no solamente es una estrategia jurídica, sino también, como hay un daño reputacional, importa mucho cómo se transmite una noticia. Por supuesto. Igual, de todas maneras, si bien es una estrategia de defensa y es válido el querer defenderse, todos lo haríamos. No podemos criticar esa estrategia. Sí, lo que hizo Imaginación en su momento fue bastante criticado porque exponía un poco a las víctimas. Incluso hizo videos, hizo circular videos editados donde se mostraban WhatsApp entre las víctimas y Nicolás López. Se hizo reuniones con periodistas donde les mostraban supuestas pruebas, videos, chat. Era bastante violento. Yo digo, no lo puedo criticar porque cada uno se defiende como puede, pero sí, efectivamente, fue muy violento contra las víctimas. Hoy día eso sería imposible. Hoy día eso sería imposible. La raíz de contratar, en ese minuto, contratar a una agencia de comunicaciones ya era un blanco del terror. Entonces, hoy día, sería una pésima estrategia hacerlo. Muy mala. Porque yo creo que las cosas, el hablar menos durante un juicio, capaz que eso lo puede beneficiar. Desde antes, desde cuando empezó a estar en la palestra Jorge Valdivia por distintas polémicas, él ya tenía una asesora comunicacional contratada, que le vio el tema de las injurias, el tema de Daniela, la demanda, y ella sigue trabajando con él. O sea, él tiene una asesora comunicacional, no una agencia, pero tiene un asesora. No como deportista, sino que debido a los temas judiciales. Pero seguramente se cruza con Paula Vial ahora, por la experiencia de ella sobre todo. Es que debiera hacerlo. O sea, Paula Vial debería tener un periodista fijo trabajando en su oficina. Porque además que no se nos olvide que fue defensora nacional. Sí, sin duda. O sea, conoce... Son personas quienes hemos sido autoridades en algún momento, y yo también fui autoridad en algún momento. Tenemos cierto entrenamiento para poder decir las cosas que tenemos que decir y las cosas que no tenemos que decir, no es que no las digamos, es que uno tiene un camino distinto para decirlas. Y me parece que en eso Paula Vial lo hace bien. ¿Podría, Claudio, crees tú que la decisión de Jorge Valdivia y su entorno seguramente de contratar a Paula Vial como exdefensora nacional y su abogada provocar que la víctima tome la decisión de contratar a un abogado o una abogada porque hasta ahora no tienen? Hasta ahora es la Fiscalía. La contraparte de Jorge Valdivia es la Fiscalía. ¿Una defensoría privada, dices tú? Claro, una defensoría privada podría provocar eso o no. Yo creo que sí. Yo creo que es lo más razonable que una víctima en este tipo de delitos con esta complejidad, de esta gravedad, tenga una abogada querellante que le permita ir informando porque, ojo, ¿cuál es la posibilidad que tiene una víctima de ser informada? Enorme. Porque no es un costo, primero, la víctima está pasándolo mal. Uno tiene, económicamente, no creo que sea una chica que pueda gastarse 20 millones de pesos o 10 millones de pesos en un abogado. Pero hoy día... Ella tiene... Ojo, que lo estoy diciendo que es poco, por lo que tengo enterado que son de 50 millones de pesos para arriba para tener un abogado de ese nivel. ¿O no? A ver, hoy día hay, a diferencia de... Esto ha cambiado mucho en la última década. En la última década. Yo creo que la ley Antonia es parte de ese aprendizaje que ha existido con las víctimas de delitos sexuales. Lo que tú decías, Cecilia, hoy día es inimaginable esa estrategia comunicacional que se llevó en el caso de Nicolás López. No se puede. No es que no se puede. No cumple ni siquiera un mínimo estándar. A mí me queda esa sensación cuando escuché que la abogada nueva iba con el tema de Jorge. Era como... Para mucha gente es como, ah, ok, con Jorge... El tema de Jorge López hasta yo lo pasé mal. Mucha gente de acuerdo con Nicolás López. Era salir una actriz hasta otra otra y era comentar y cosas que no se dijeron y cosas que... Obviamente nosotros sabemos que los que conocimos el entorno del entorno era como... Entre comillas como, ok, tenía una muy buena abogada que es lógico, por algo salió y por eso está en libertad. El daño de él se lo hizo el mismo solo. O sea, yo no siento ni pena por él. Con las cosas que le están pasando, claro, no está trabajando y no eso, pero eso es un problema de él. Pame, con el tema que tú comentas, lo que pasó con Nicolás López también fue peor aún porque la exposición de esas mujeres también quedaron sin trabajo, también quedaron sin marca y no por un año. Todas esas actrices quedaron... Hay un tema que está diciendo la Vale que me parece importante con lo que me enteré. Si nosotros, obviamente, tenemos por obligación que proteger a la víctima, ¿cierto? Por ley. Por ley. Los medios de comunicación están bien. ¿Por qué la víctima, que está en todo su derecho, hoy día en su Instagram, sale ella subiendo una foto y un video como diciendo me voy como en un momento de esto y se sacó una foto que siento que creo por lo que está pasando y porque obviamente todos lo estamos cuidando porque estamos queriendo que esto sea la verdad absoluta y que haya un respeto por todo lo que está pasando sobre todo por ella. Ella sube esta foto como en su living con un espejo mirándose y ella saliendo así. No tengo por qué yo juzgarle que a uno hace lo que quieras como se siente a lo mejor es su forma de libertad de hacer el tema pero siento que si yo te estoy cuidando o lo estamos cuidando todos los medios no me puedes salirme tú con tu Instagram creo yo en mi forma de pensar en decir hola me retiro un rato porque eso me acuerdo muy bien lo que hice. O sea puede hacerlo de hecho lo hace pero tiene el riesgo del cuestionamiento. Ahora yo no sé si su Instagram privado o no pero aunque no fuera Claudio pero a ver lo que dice Pamela es un muy buen punto. Por ley uno no puede justificar no puede relativizar el relato de una víctima la denuncia porque es una evidencia en la cual hay que guardar mucho respeto. lo que yo siempre le digo a mis defendidos cuando están en una posición de víctima no solamente hay que serlo sino también parecerlo y hay que comportarse como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!